y bueno las hemos invitado porque del 6 al 8 de septiembre tomen nota se va a llevar a cabo en el colegio de ingenieros en el consejo departamental de lima el evento expo calidad y sistemas hizo es algo muy importante intent ya será expositor y es la primera empresa pionera en implementar sistemas de gestión hizo de 37 mil 137 mil 1 anti soborno anti soborno en el perú y en el mundo dios míos se logrará ese objetivo ingenieras como está muy buenos días es importante anti soborno buenos días fernando gracias por invitarnos a tu programa efectivamente como lo mencionaste vamos a estar en ex en esta expo muy importante principalmente con la iso 37 mil 1 que es un sistema de gestión anti soborno muy importante por la coyuntura del país está haciendo cada vez más fuerte y muchas empresas hoy por hoy nos buscan para implementar este sistema no es un estándar internacional que salió al mercado en el año 2016 el año pasado en octubre ni bien salió nosotros hemos empezado el mismo octubre a implementar en muchas empresas tanto privadas como públicas y hoy por hoy la demanda es altísima lo que lo que justamente usted estaba mencionando es difícil combatir la corrupción y el antes y el soborno de buenas a primeras no no en el corto plazo se va a lograr pero de repente en el mediano y en el largo plazo y poniendo y contribuyendo poco a poco es un trabajo largo largo pero tiene que darse porque no resiste el país más y la corrupción tiene que trabajarse mucho con las nuevas generaciones desde la escuela desde los hogares por supuesto y con todo un trabajo digno para que tengamos un resultado sin duda cuál es el objetivo que persiguen los sistemas de gestión que ofrecen ustedes ingeniera paula bueno nosotros con los sistemas de gestión como bien dijo mónica ya tenemos años en este rubro y lo que buscamos es que el sistema sea una herramienta que realmente le sirva a la empresa porque normalmente nos ha pasado con clientes que llegamos y nos dice sí tenemos el sistema de gestión pero lo tenemos caminando a un costado y nosotros seguimos con nuestras operaciones como todos los días toda vez que nos toca una auditoría nos preparamos días antes y la pasamos no es la idea nosotros lo que buscamos es que exista y se dé ese cambio cultural organizacional para lo cual nos basamos en primero mucha concientización del personal porque finalmente esa primero todo nace de la cabeza el directorio tiene que estar consciente y haber tomado la decisión de que el implementar este sistema de gestión es un valor agregado total y necesario para su empresa y de ahí transmitirlo eso hacia todo su personal una vez que hay ese cambio en la cultura y esas ganas de mejorar es que se puede empezar a trabajar y se va a empezar a ver que el sistema es realmente útil a la empresa no y nosotros bueno adicional a eso ya tenemos una metodología para ver cómo se analizan todos los riesgos que puedan tener todas las necesidades ver cómo implementamos según lo que nos exija cada una de las normas a cada empresa ingeniera el tema de hizo para muchos es importante es es importantísimo el hizo porque prácticamente la calificación de digamos de eficiencia que se le da al desarrollo de una empresa porque y de qué manera lo van a desarrollar hay hay muchos nosotros como interia implementamos más de 50 isos hay diferentes tipos de hizo no hay la el perú de en realidad las normas que más implementa son la hizo 9001 que es calidad que haga que cualquier empresa puede implementar la ambiental que es 14 mil y hoyas que seguridad laboral en este caso para esta después especialmente traemos expositores internacionales para la iso 37 mil 1 que es nueva y es dentro de la especialidad correcto pero también implementamos por ejemplo la 14 298 somos los primeros y los únicos que hemos implementado que en el perú y en latinoamérica que es sistemas de seguridad de la impresión con una empresa aquí peruana y bueno a su pregunta son diferentes isos entonces cada una amoldada para diferentes tipos de empresas no hay seguridad de impresión seguridad de la información antisoborno que es la nueva y bueno calidad ambiental y seguridad laboral ahora es cierto ustedes apuntan ingeniera paola a las empresas para que digamos luchar al a la corrupción a la ilegalidad al soborno pero no son los únicos lugares en donde hay que enfrentar porque es cierto las personas vienen ya con un concepto con un chip de que si yo soborno me va a dar facilidad si yo corrompo me va a dar facilidad llegan a la empresa con ya una formación porque entre a la empresa y no ver digamos en otros ámbitos bueno primero nosotros cuando hemos empezado en octubre del año pasado que se dio se publicó esta iso 37 mil 1 en la empezamos implementando en lo que eran organismos públicos dentro de lo que son organismos públicos nosotros bajamos o vamos hasta el nivel de las personas y de ahí a raíz de lo del de haber empezado primero con organismos públicos ya hemos ido hacia lo que son organismos privados yendo un poco a tu pregunta de por qué no las personas es porque estos son si finalmente es un modelo es un sistema que tiene que ser aplicado en la empresa pero obviamente la empresa tiene que depende de que funcione o no de que el personal esté obviamente capacitado por eso es que nosotros al implementar en especial esta 37 mil 1 la labor de concientización capacitación formación o como lo llamemos en las distintas empresas es vital y para agregar un poquito más pero porque no antes vamos a un pequeño comercial por favor tenemos un tiempito más para conversar con ustedes porque esto es importante luchar contra la corrupción es vital para desarrollar nuestro país es una lacra es una carga una remora terrible y que la hemos visto en su mayor magnitud de mucho tiempo claro alfonso quiero usar su libro en la historia de la corrupción en el perú narra desde que viene desde mucho tiempo pero en los últimos tiempos esto el abajato ha sido terriblemente para el pero vamos a una pausa y retornamos cuando salió al mercado y con qué empresas vienen trabajando esto del iso 37 mil 1 es una norma nueva a nivel mundial como se creó esta norma como indique salió al mercado en octubre del año pasado empezamos con organizaciones públicas ministerio de energía y minas ministerio de transportes y comunicaciones en la municipalidad la molina y entre otras tenemos privadas como por ejemplo securitas pero esta norma no es nueva esto esto ya viene trabajándose desde el año 77 con la fcp a en eeuu que salieron muchos escándalos justamente de delitos entonces a raíz de la intervención de este sistema no estados unidos sacó la fcp a que es contra la corrupción sus propias normas y su propia ley y después vienen países como inglaterra francia el ya llevando este sistema desde el 77 entonces lo que hace la iso es recopilar las mejores prácticas de todos estos sistemas de gestión que ya han ido avanzando y recopilarlo en lo mejor lo mejor y sacar la iso 37001 que es ya es un certificado internacional bueno y si son mujeres las que están comandando esta lucha contra la corrupción con toda seguridad ustedes van a tener éxito lamentablemente los hombres nos quedamos en un buen pie no la historia nos marca muy feo con esto de la corrupción ingeniera paola bien cuéntenos sobre el tema si bueno un poco yendo a lo que a lo que tú nos dices no efectivamente este tema de la corrupción es un tema que lo venimos viviendo nosotros acá en el país por años si cuando nosotros hemos hecho los cursos y sobre todo cuando hemos tenido algunas exposiciones hicimos incluso en junio del año pasado un congreso el primer congreso internacional anticorrupción y antisoborno acá en el perú que lo hicimos en la universidad pacífico componentes que vinieron de fuera muchos de los participantes nos decían sí pero quiere decir que cuando yo implemente este sistema como todo acá echa la ley echa la trampa ya voy a tener mi sistema y estoy libre de tener de estar expuesto a cualquier tema de corrupción no esto es un inicio él es el dar el primer pie para sentar las bases y decir si nosotros estamos en vías de querer mejorar tenemos la intención de mejorar queremos que el ser éticos sea un valor agregado y no que el ser éticos sea más bien algo que nos jale hacia hacia abajo y agregando un poco lo que iba a decir hace un momento es que porque es tan importante y porque se está dando mucho en el perú es porque el año pasado el 2016 salió la 3424 la ley que habla y que se refiere a cohecho al soborno este año se ha ampliado esta ley con la con el decreto legislativo 13 52 en dos pilares que no solamente no es el soborno sino se amplía con un lavado de activos lavado enero y con el financiamiento del terrorismo entonces qué pasa en el 2018 en enero se va a promulgar y todos los que todas las empresas que reportan a la sbs en general todas las empresas van a tener que tener un sistema de gestión previniendo estos delitos sí entonces porque ya muchas empresas en este año están previendo eso y tratando de implementar la la iso 37 hay una bendita comisión que se transforma en coimisión el famoso 10 mono el 10% que no sé quién lo creó no sé cómo se dio y a lo largo de los años ha estado vigente siempre en cualquier transacción en cualquier licitación y que es terrible se mantiene vigente en general imagínate fernando que el 2% según datos de transparencia internacional el 2% del pbi mundial es destinado a soborno si lo transferimos a perú con el pbi del año 2016 son más o menos 3400 millones de dólares no es el sol con el 1% podríamos erradicar completamente la pobreza solamente con el 1% quedaría el otro 1% para que sigan haciendo eso se concentra en una o dos manos nada más exactamente 30 millones de peruanos y yo te estoy dando el porcentaje de transparencia pero a nivel mundial en realidad en el perú ya se sabe que es entre el 8 y el 11% que se destina a soborno bueno si tenemos que luchar desde los medios de comunicación conscientes digamos y que sean pues comprometidos con esta lucha contra la corrupción definitivamente creo que estamos los medios de comunicación de ustedes porque tenemos que hacerlo y tenemos bastante acogida y en especial esto por ejemplo esto este tipo de eventos como la expocalidad definitivamente también ayuda y es un paso para poder mostrar a lo que a donde estamos yendo la expocalidad del consejo departamental de lima será del 6 al 8 de septiembre de 6 de la de la tarde a 10 de la noche el ingreso es libre no cuéntenos acerca de este ven exactamente estamos tenemos unas ponencias como indique traemos a un expositor internacional que es el señor iván martínez que es el CEO de nuestra empresa de interia y el presidente de la world compliance association él es experto hace años en este tema de anticorrupción y también tenemos ponencias como la ingeniero nadia mires que va a hablar sobre la iso 9001 la iso 9001 como dijo mónica es actualmente acá en el perú con el sistema de gestión de calidad y acá es la más comercial la más utilizada y la que ha migrado a una nueva versión en el 2015 y nosotros fuimos los primeros en lograr que esta que una empresa a nivel latinoamérica certifique en la nueva versión y las voceras son ustedes mujeres ingenieras que están enfrentando a ese terrible monstruo de mil cabezas que es una medusa prácticamente que es la corrupción el soborno para desarrollar algunos proyectos en nuestra sociedad no y en nuestro país como lo hemos lo hemos visto importante la experiencia exactamente y lo que como indique no va a ser de la noche a la mañana es un granito que estamos poco a poco aportando y concientizando al perú que bueno entonces este repetimos la la expo calidad es del 6 al 9 de septiembre estaremos en 6 al 8 al 8 de septiembre de 6 a 10 de la noche en el colegio de ingenieros en el marconi 210 en san isidro las estaremos viendo ahí ingenieras verdaderamente las felicitamos a ingenieras mónica huertas y paola paredes mujeres luchando contra la corrupción y nosotros los medios de comunicación conscientes de de este objetivo estamos al lado de ellos